El cuarto comité de seguimiento electoral del que participan las autoridades municipales, fuerza pública y entes de control, se detalló la logística que implementará la registraduría en los establecimientos educativos no oficiales del municipio, donde serán instaladas las mesas de votación para las elecciones del próximo 11 de marzo. Sí, realmente ha sido un trabajo muy juicioso, así lo han destacado los integrantes del comité, hemos hecho un trabajo mancomunado y ya pues como estamos en una cuenta regresiva las elecciones de este 11 de marzo las estamos haciendo semanalmente, entonces estamos siendo muy cumplidos en las tareas del rol que tiene cada uno en este espacio. La alcaldesa encargada de Barranca Bermeca, Francia Elena Álvarez, aseguró que este martes 27 de febrero la misión de observación electoral MOE determinará si hay riesgo o no electoral en el municipio para los próximos comicios de Senado y Congreso. Para lo cual ellos van a hacer la formalización y socialización de este informe el día 27 de febrero en el Hotel Bacho a las 9 de la mañana en el cual pues vienen los delegados a nivel nacional que se encargan de este tema, entonces invitamos a la comunidad, invitamos a los partidos políticos y invitamos a las entes de control y entidades competentes para que asistan a este evento en aras de que podamos tener toda la información clara y pues darle esa tranquilidad también a la comunidad en general. En ese encuentro la alcaldía rindió un informe de la inspección que se le viene realizando al decreto 023 que regula la publicidad visual de los movimientos y partidos políticos. Ha hecho los controles, han desmantelado o han bajado la publicidad que no ha cumplido con los requisitos y que tampoco ha surtido el trámite ante la oficina de planeación. En estas visitas nos han acompañado la personería municipal, la policía nacional y obviamente la alcaldía municipal a través de la inspección permanente. El cuarto comité de seguimiento electoral se realizó en la sala de juntas de la alcaldía. Gracias por ver el video.